Estaba yo analizando ahí, viendo un comentario, bueno, comentario no, un avidente, que ese avidente se pasa de programa en programa Diciendo cosas de personalidades, de cosas que van a ocurrir, que va a desaparecer la tierra Y esa persona se puso a hablar, mi gente, decir, bueno, de ella no, porque son las cartas Que yo no sé realmente, cuando tú vas a demandar a un tipo de persona como esta, ¿a quién tú demandas? ¿A la persona que dice las cosas o a las cartas? Porque las cartas me confiesan de que tú eres un ladrón Y ya tú eres un ladrón porque la maldita carta dijo que tú eres ladrón Bueno, yo respeto esa vaina, voy a quitar esa palabra Porque hay que respetar cada creencia, mi gente, hay gente que cree en sus cartas, gente que no cree Ya a mí me entretiene, no es que ni creo ni no creo, porque por alguna razón me pongo a verlas, ¿verdad? Pero, mi gente, estas cartas acaban de decir cosas del alfa y cosas de Alofoque muy grandes Vaticinan de que Alofoque va a caer, mi gente, dicen que Alofoque va a caer Y yo realmente vi algo aquí que Alofoque subió en sus cuentas, ¿verdad? Sobre algo que se llama, que dice así, de último minuto llegará Oigan A la televisión nacional con noticiero y programa de investigación Oye, oigan Subrayen ahí, programa de investigación Dice así Como parte de seguir innovando y aportando a la comunicación de República Dominicana y toda Latinoamérica La empresa Alofoque Media Group anunció la adquisición de un canal de televisión Para la difusión de programas informativos, entretenimiento y cine documental El proyecto que forma parte de la ampliación del periódico de último minuto Llegará con la inauguración de un moderno estudio para producciones de audiovisuales De donde se empezará a transmitir un noticiero y programa de investigación para el mes de julio Gente, Alofoque que tenga cuidado con esa vaina de que de programas de investigaciones Subrayen, programa de investigaciones Aquí hay un monopolio con los programas de investigaciones Y todo el mundazo sabe Que Nuria y Alicia Ortega que hacen programas de investigaciones No han caído sus medios Porque Nuria Es socia Y Alicia Ortega tiene su propia empresa Y su casi canal O sea, en el 9 trabajan las dos Y ese es el 9 nada más Que puede tener ese poder De tu montarle pila a un funcionario público ¿Verdad? Un funcionario público Montarle pila Y quedar como que nada ha pasado Mi gente, vamos a escuchar lo que dijo esta vidente Que están totalmente ocultas Donde hay un ofrecimiento A como dé lugar para salir adelante Yo espero que la mía sea buena para ese hombre Yo soy pana del fútbol Donde tiene que tener la fuerza y la lucha y la fortaleza De enfrentar todo esto que está detrás Y por último La fuerza ha sido buena Fíjate que está en lo neutral No hay cosas que se van a decir Sino simplemente cosas que se van a escudar Oye, que se van a ejecutar Y si podríamos tirar dos o tres cartas más para ver quién le... Oye, quieren joder a los poques esta gente Escuchen, escuchen mi gente Que esto realmente me preocupa mucho Ay, mi madre La ruptura, la torre Esa persona va a caer Ay, Ozuna Hay un plan Uy, ningún plan Las cartas hablan Son las cartas mi gente No es ella Hay un plan doctora No se aprieta para eso No se aprieta para eso No, ay no Ella no se aprieta para nada Doctora, está perdiendo su credibilidad Doctora ¿Qué tiempo dirá, mi amor? Lambo, mamala ¿Tengo alguien que mamala no le va a gustar? Yo lo mencioné Pero nosotros necesitamos... Yo hablé ahí del presidente Binader Eso es un trabajo Entonces, miren, miren Voy a decir una verdad Hay que tener cuidado Que a los focas se quiere exponer Y que programas de investigaciones Donde todo el mundo sabe Que los programas de investigaciones En la República Dominicana Para tener éxito Tienes que montar el pila A funcionarios del gobierno Mi gente, es así ¿Por qué Nuri Edura? ¿Por qué le hizo el Tegu Edura? ¿Por qué yo no le hemos... No he dicho un programa de investigación De que de cómo Colón llegó a la isla De Santo Domingo O de cómo fue que el rey Felipe de Inglaterra... No, 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 no No he dicho que no Que la reina Isabel de Inglaterra Reino Unido No iba a ser la reina Que su tío... No, 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 no Programas de investigación Que ustedes quieren sacar Cuarto Es que ustedes pongan un grupo ahí De periodistas Que se puedan investigar Que se metan en instituciones Y saquen Y saquen Y saquen A lo mejor que ten cuidado Ten cuidado Porque a veces Uno cree que se las sabe todas A veces uno cree que se las sabe todas Pero por ahí hay una gente Que está cerruchando Para que uno se jode Y se dé frente a la pared Digo yo, verdad Digo yo aquí Analizando Y viendo como las personas Están diciendo que tú vas a caer Porque le voy a ser sincero Mi gente Mira, a lofoque no lo tumba Jessica Jessica no pudo con a lofoque Carlos Duran nunca ha podido tanto Luis, ni por más cabina que tenga Nunca va a poder comparar El contenido de a lofoque Porque el contenido de a lofoque Que es igual De monótono que el de Luis Ni la misma vaina Ni la misma vaina Ni la misma vaina Entonces al final de cuentas Si los dos entrevisten a la misma persona Van hasta 50-50 Yo no puedo Boli no puede Robertico tampoco puede Bueno, quizás Robertico si puede Mi gente, pero A lofoque lo sabe muy bien Que a lo que están buscando Por todos lados Que les quisieran dar para abajo De una vez Por lo legal Tú sabes Por lo legal Bueno, esa es otra parte Tú sabes También quisieran darle para abajo De otra manera Hay gente que por ahí Tienen que tener su cerebro Bien carcomado Que quisieran desaparecer A lofoque físicamente Digo yo, no ¿Verdad? Debe, debe, debe ser Por eso se cuida demasiado Entonces ¿Qué mejor forma de tú Joder a una gente Por lo legal? Metiéndose en política Los foques Que ten cuidado Deja ese periódico mejor ahí Que ese periódico está muy nuevo Que vengan unos periodistas ahí Que lo asuman Un grupo económico Que lo asuman Tú tienes Derechos sobre ese periódico Porque tú fuiste el creador De esa vaina Pero programa de investigación Ay Dios mío Eso a mí me da miedo Personalmente me da miedo Y no veo nada bueno Que se pueda sacar de ahí Porque ahí lo que se le va a montar Pila a funcionarios Para tú poder tener Si no, pregúntale ¿Por qué es que los demás Programas de investigación De redé no funcionan? Un poquito ahí Uno de una periodista En el 37 Que funciona bien Sí, ¿verdad? Pero tú tienes que montarle Pila a gente fuerte Y esa gente fuerte Normalmente están en el gobierno Están con el gobierno Entonces el gobierno Lo que después Es arrucharte el paso No te va a dar publicidad Al menos Bueno Yo no voy a decir eso Porque eso No creo que A los foques se presten Ni que prestención Ni que sus medios Se presten En esa vaina No creo que hagan eso Y que eso no importe Ustedes tienen que Primero tienen que Dar 50 Batazos Para que intenten Extorsionarte Tú sabes Miel, Kira Le tenemos miedo Tú sabes Tilo Núria Tilo Somopuelo también Que son durísimos Que han intentado Darle todos los cuartos Del mundo Y no lo han podido No lo han podido recibir Porque no lo quieren coger Entonces Eso es lo que yo digo Hay que tener cuidado Muchísimo cuidado La política Es más sucia Que la música La música También se utiliza Ese tipo de vaina Los foques Denunciaba De que a Digitopo Le estaban dando dinero Creo que eso Es un video Ya Probablemente salga Primero que este Pero hay que tener cuidado Tener cuidado Porque la música Se usa De tigraje Pero la música No es tan para allá Pero en la política Si Porque en la política Hay otros intereses Mayores Hay unos intereses Que son mucho más mayores Que lo de la política La política Es Gente Es más fácil Pegar un tema Hola Que gana unas elecciones Siempre piénsalo así Que conseguí un puesto En el gobierno No es tan fácil Coge un puesto Diga que el presidente Decida que usted va a ser Ministro de esta vaina Y que usted ven en un programa Y le mencione ahí Que esa persona Que la familia Que estaba nombrada Que se robó unos cuartos Que de la única forma Que tú puedes tener éxito Con el periodismo De investigación Es hacer ese tipo De cotorra O sea Ese tipo de cotorra No es ese tipo De contenido Contenido que a la gente Le levanta el morbo A la gente le gusta El contenido así A nivel de Música urbana A nivel de entretenimiento A nivel del deporte A la gente le gusta más saber Por qué Alex Rodríguez Y Dere G ¿Verdad? Se reunían de noche En Nueva York A la gente le gusta más saber Mi gente Eso es lo que le gusta A la gente Pero nada Lo del alfa Vamos a dejar Para otro video Mi gente Porque realmente El alfa está En su concierto Y el concierto Y el concierto del alfa Tiene que llenarse A como cueste Entonces Veo como que le quieren hacer Como una maldad El alfa Como que hay mucha gente Que quiere hacerle mal El alfa Pero eso Estamos claro Porque el alfa Tampoco Pobrecito alfa Ha tenido que batallar Demasiado Mi gente El alfa Ay Dios mío Pero ya saben Mi gente Vamos A compartir este contenido A dar like A ir a la caja de comentarios Dejar nuestra respectiva opinión A seguirnos en Instagram UrbanoDR Si mismo Como está El nombre del canal Te puede ir Bueno Ahí en la descripción Están todos los links Para que tú vayas Así que ya saben Mi gente Suscríbanse al canal Dame gusta Y compárteme Dejame tu opinión De esto Que tú piensas De esto Así que ya saben Hasta la próxima